Hoy como Comisión de Trabajo, en una reunión extraordinaria, como único punto dimos a conocer el informe final ya de todo el estudio y análisis que hicimos sobre la Ley de Clases Pasivas del Estado, que nos encomendó la Junta Directiva y dentro de las conclusiones que establecimos en este informe, hicimos propuestas en concreto. Dentro de esas propuestas principales está la necesidad de que se siga financiando el Fondo de Clases Pasivas con un mínimo incremento de 1% ya de lo que tributan los jubilados. Eso para no desfinanciar el Fondo de Jubilados y pensando que todo jubilado tiene que pensar en su futuro también. Luego, si hemos hablado de un incremento, creemos que es justo, creemos que es necesario que exista un incremento general para todos. Por supuesto que es un tema importante, estamos hablando de 1.500 de incremento, que es la propuesta que nosotros estamos haciendo de manera responsable, objetiva. 1.500 para todos, hasta el momento tenemos un registro de 109.000 jubilados, según los datos. ¿Eso cómo? Significaría de manera gradual. Este año, si se aprueba la ley, recibirían 1.000 quetzales y en los dos años subsiguientes, 250 quetzales para entonces llegar a una totalidad de 1.500 quetzales. Tercero, la tercera propuesta es que sí tenemos que hacer un tope, actualizar el tope también del monto de jubilados. Hasta ahora se tiene una base hasta de 5.300 quetzales, que eso se aprobó desde hace tres años cuando se creó la ley y por temas inflacionarios y el costo de vida, eso ya queda rezagado. Entonces, estamos haciendo un tope que a partir de ahora, cuando se apruebe la ley, ningún jubilado reciba menos del salario mínimo y que sea hasta 8.000 quetzales, considerando el costo de la canasta básica, que es lo que hemos establecido. Y por último, pues hemos establecido también que se revise y se actualice cada cuatro años también este tema de estudios actuariales para ir actualizando los datos, la situación de cómo está funcionando el sistema de fondo de clases básicas. Son como las propuestas en concreto, pero también dejamos recomendaciones porque hay temas ahí de austeridad que el gobierno tiene que hacer, independientemente de cualquier gobierno que llegue, para evitar gastos también superfluos, que eso nos ayudaría en un ahorro para este tipo de prioridades. Asimismo, el tema de la liberación también de las plazas 011, que son las plazas que financian y que por políticas clientelares de los últimos gobiernos se ha decrecido y eso perjudica también el fondo de clases básicas. Entonces, también recomendaciones que estamos haciendo, que no las vamos a hacer en el corto tiempo, pero que son tareas que le tocará a este Congreso revisarlas y conocerlas. Diputada, luego de aprobar este informe, ¿cuál es el procedimiento? Entonces solicitaban que se diera ya una segunda lectura. Sí, dentro de lo que nosotros, estas propuestas que estamos haciendo es sobre la base de que hemos consensuado que se retome la discusión de la iniciativa 5563, por dos razones. La primera es que recoge elementos técnicos, que a nuestro juicio hay un avance importante, y la otra que puede ser sujeto de apoyo político en el Congreso. Esto porque ya pasó en su primer debate. En esta décima legislatura creemos que puede tener un mayor consenso, ya hay discusiones que hemos avanzado, sujeto de revisión, eso sí, y por eso nos atrevimos a hacer estas propuestas en concreto, de tal manera que permitamos avanzar una iniciativa que a nuestro juicio, pues también vale considerarlo al respecto. Eso es lo que también consensuamos en la Comisión. Congreso de la República de Guatemala, décima legislatura.